Se siente por los predios del Campo Limber, las carreras a las 2 y 40 mañana El premio mozo de Corral Se abrieron las portezuelas, salió lento, but baby, rápidamente Blondie Mania, medio cuerpo En el segundo va quedando Amber Golden K con Grand Surprise En el tercer lugar, por la parte interior aparece Chaney Rood con Begine Afuera va quedando Perferry Bono Dejaron el pote de los 600 metros Adelante Blondie Mania, medio cuerpo En el segundo lugar, Grand Surprise Por la parte interior, viene avanzando Begine Después va quedando Amber Golden K, Perferry Bono Por la parte de afuera entra en el quinto 24-2, Begine por dentro Fue a buscar punta Blondie Mania Queda en el segundo afuera, en el tercero está Grand Surprise Entraron en la recta final Sigue el enfraque por la parte interior, está Begine afuera Grand Surprise va dominando Adentro repite Begine En el centro va quedando Blondie Mania Después trata de mover Perferry Bono Afuera está Bud Baby Adelante se fue Grand Surprise Por dentro Begine, no se rinde Están enfrascados Por fuera está Grand Surprise Begine por dentro de la boca Begine por dentro, Grand Surprise Afuera, afuera Grand Surprise Acercándose a la meta Begine hasta la raya Sobre Grand Surprise Después llega Bud Baby Blondie Mania, Oscar En el último lugar China Road Acercándose a la timescada No se rinde, no se rinde, no se rinde Obet10מ�ンチ Didi Mania, Oscar why Describer han Thanksgiving ということ Obet10 es En el primeiro lugar Mario us dismant hemp has 爆